Es el año de 1519, el joven Carlos I de España acepta enviar al portugués Fernando de Magallanes a buscar un paso para llegar a las Islas de las Especias y a finales de 1520 logran cruzar por el sur de América. Las naves bordean el continente por las actuales costas de Chile y es aquí donde vamos a cambiar la historia, los marineros descubren que la Nao Trinidad tiene un problema en su casco Fernando de Magallanes se ve obligado a buscar alimentos en la costa, así que navega un poco más y desembarca en el valle de Quillota, la más austral provincia inca, parte del imperio del Tahuantinsuyo con esto la historia ha cambiado para siempre Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.